Las dos mujeres que fueron brutalmente atacadas vivían en esta casa. Una de ellas tenía una relación amorosa con el sospechoso. Yo le dije que los cubanos son muy celosos. Y que lo corría, dice, pues lo corro, viene para atrás, le habla a las policías, no sé si les habló o no, pues viene para atrás. Las dos víctimas en este caso continúan luchando por su vida. Las dos víctimas fueron muy, muy severas, especialmente a la señora. Esta vecina, quien teme por represalias y que no mostramos su cara, asegura que el sospechoso era violento. Ella tenía tiempo que ella ya quería hacerse de él, porque él le pegaba, la golpeaba. Cuando llegaron las autoridades, no lograron su entrada por la puerta. El jefe de policía nos confirmó que tuvieron que forzar su entrada por la ventana. Al llegar, encontraron a las dos víctimas con heridas de un machete. El sospechoso inició una persecución. Sin embargo, no llegó muy lejos. Fueron llamadas, creo que eran dos accidentes minoros en la calle, pero los policías seguían la política. Los vecinos aseguran que Cristina, la víctima, era novia del sospechoso y que era una buena persona. Cristina era muy buena. Para mí era buena, porque le ayudaba a todos que andan, que tienen hambre, que andan en la calle. Daraba comida para ellos y les daba de comer y todo eso. Cristina era buena, loca, pero era buena. Hasta el momento, el sospechoso enfrenta cargos de agresión con agravantes usando un arma mortal. Por lo pronto, eso es todo de mi parte, reportando desde el norte de la ciudad, trabajando para usted. Les informó Verónica Gallegos, Noticias 60, Telemundo. Gracias por ver el video.